Pasó la primera fecha del cuadrangular final y el sueño de París 2024 cada vez está más cerca. Por eso, luego de las sorpresas que nos dejó esta primera jornada, ahora aumentamos la apuesta con las predicciones de una fecha 2 donde ya podremos tener los primeros clasificados y eliminados de esta ronda final. Por eso, no te puedes perder ningún detalle de esta nueva entrega del show preolímpico de Palabra de Gol. Venezuela y Brasil se reencuentran en un partido que será muy distinto al de los grupos, pues los dos prácticamente se juegan sus últimas posibilidades de llegar a los juegos. La vino tinto viene de otra batalla, esta vez ante Argentina, donde vivimos a ese equipo rebelde y atrevido que no se achica ante nadie. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y así lo demostró David Martínez, que en una gran corrida sorprendió a Bray con un remate de costado que se coló por el arco argentino para poner el 1-0. Y luego de exigirse al máximo repeliendo, la reacción de los albicelestes en una jugada increíble vivas cabeció contra su propio arco para poner el empate. ¡No te golpes tú solo! ¡No te golpes tú solo! Y para mandar todo más al carajo, antes del cierre del primer tiempo llegó el cruce entre Barco y Ortega, que significó la roja para los dos, acción que marcó el partido, pues el segundo tiempo fue muy caliente, lleno de cruces y faltas para lado y lado. Y cuando el encuentro estaba para cualquiera, llegó el tanto de Thiago Armada tras una gran combinación con Solari en el área venezolana para poner el 2-1. Gol que sintió la vino tinto, pues le costó volver al partido y el cansancio hizo media en un equipo que no pudo generar grandes ocasiones hasta que llegó el manotazo de Luján a Rivas que el VAR detectó como penal. Y sobre el cierre de Kevin Kelsey, desde los 12 pasos, puso el 2-2 definitivo. Mientras que Brasil parece que no se enteró que se acabó la fase de grupos y arrancó el cuadrangular, pues vimos una vez más la versión más apática del equipo de Ramón Meneses. Aunque aquí en teoría sí tenía los titulares, ya que la cana niña fue sometida por Paraguay en casi todo el partido. Sus defensores a duras penas sí pudieron sacar al equipo de la presión intensa y el mediocampo brilló por su ausencia. ¿Dónde está la injundia? Solo en las esporádicas escapadas de Hendrick pudimos ver a Brasil en ataque, pero el discreto partido de la joya del Real Madrid no ayudó para nada. Y es más, se terminó comiendo un penal que él mismo fabricó, porque tras el gol de cabeza de Peralta, la cana niña se fue en desventaja al descanso. Un resultado que no fue capaz de remontar, ya que en el complemento vimos al mismo equipo bloqueado, incapaz de superar el planteo intenso de los paraguayos, y si bien hubo momentos de rebeldía donde a punta de lucha, medio consiguió volver al partido, en definitiva el peso ofensivo de la verde-marela fue precario, y Paraguay sufrió poco y nada el segundo tiempo que concluyó con derrota por la mínima para los de Meneses. Así que Brasil llega otra vez con muchas dudas, y ahora se reencuentra con una Venezuela que viene de sacar otro gran resultado. Además conserva el invicto, pero no hay que negar que llega con un desgaste mayor. Pero en cuanto a lo mental, hay que reconocer que vienen muy sólidos, y ante una cana niña que nada que encuentra a su nivel, creo que hay condiciones para que Venezuela demuestre que lo sucedido en el cierre de los grupos, no fue una casualidad, y dar otra muestra de carácter ante su gente. Así que en este duelo, yo digo mano, tengo fe. Argentina y Paraguay se reencuentran en un duelo que puede definir el destino de los dos en este preolímpico. El viceeleste salió con todo ante Venezuela, sabiendo la importancia de sumar en este partido, y por eso vimos un despliegue total del ataque argentino, que generó muchas ocasiones en los compases iniciales del encuentro. Pero en una corrida David Martínez puso el 1-0 que complicaba todo para los de Mascherano. Pero para su fortuna, en una jugada insólita, Vivas cabeció contra su propio arco para darle la igualdad a los argentinos antes del descanso. Luego, en el segundo tiempo, con los dos, ya jugando con 10, tras expulsiones de Barco y Ortega, el partido se convirtió en un tomo y dame, donde el que fue el más punzante fue el cuadro argentino, que encontró la ventaja luego de que Solari y Almada se combinaran para poner el 2-1. Resultado que acomodó las cosas para la albiceleste, que ante el cansancio de los venezolanos no sufrió demasiado el partido, hasta que en los minutos finales Luján conectó a Rivas con un manotazo, que fue suficiente para que el VAR decretara penal, y por lo tanto llegara el empate de los Vinotinto. Por su parte, Paraguay llega con más confianza que nunca, luego de dar su enésimo batacazo del torneo, esta vez ante Brasil, que dominó de principio a fin a base de una presión intensa y sofocante que borró por completo los circuitos de juego de la canariña, todo a partir de un gran despliegue colectivo de los guaranís, que dieron pocos espacios y jugaron permanentemente en campo contrario. Eso sí, lo único fueron las escapadas de Endric, que comprometieron más de una vez a la defensa paraguaya, pero para su fortuna se toparon con la versión económica del joven crack brasileño que hasta falló un penal. Y más adelante, el Albi Roja, luego de llegar con peligro varias veces sobre el cierre de la primera parte, obtuvo su justa recompensa, tras un pase englobado de Viera, que Peralta supo conectar en el área brasileña para poner el 1-0, ya que en la segunda parte los paraguayos continuaron con su plan de presionar la salida brasileña para contrarrestar cualquier intento de reacción. Y si bien por el desgaste Brasil logró equilibrar el partido en algún momento, la característica solidez del equipo de Carlos Jara se hizo presente para cerrar el partido y conseguir otro triunfo impensado de este equipo que cada vez más se acerca al sueño de París. Así que duelo de equipos que llegan más que mentalizados para concretar el sueño de París. Mi momento ha llegado. Para mí los dos llegan con argumentos para sorprender a su rival y veremos quién de los dos es más intenso para prevalecer su idea de juego. Yo lo veo muy parejo, así que no me voy a complicar y voy a ir con el empate, ya que tranquilamente los dos se pueden neutralizar y regalarnos un partido que se define apenas por detalles. Ahora, tras disputarse, estos partidos de la fecha 1 del cuadrangular así quedaron las posiciones. Paraguay es único líder con tres unidades y aparte de tener un poco de la tarea hecha, ya se sacó de encima a Brasil, pero no se puede confiar. Luego, empatados a un punto, quedaron Argentina y Venezuela y quedaron en la medianía, ni para lamentarse ni para festejar. Y Colero quedó Brasil con cero puntos. Pero al menos puede celebrar que tanto la albiceleste como la vinotinto nos escaparon del todo, así que las cosas siguen muy abiertas de cara al final. Lo que sí está casi cerrado es mi suerte en el balance de las predicciones, pues tuve pleno de errores y esto ya es un vergonzoso balance de 4 aciertos y 10 fallos. Así que ya no hay caso, lo único que queda es maquillar este desastre lo más que se pueda hasta el final. Y hasta acá este show preolímpico repasando lo que dejó la primera jornada del cuadrangular y dejando como corresponde nuestra cuota de antipoder de cara a lo que sucederá en una fecha 2 más que determinante. Y para ustedes, alguno de los cuatro equipos que sigue en carrera, ya firmó su condena o todos siguen vivos y con claras chances de llegar a París. Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el valor. Están en Palabra de Gol.